Como gobierno de la provincia, venimos acompañando todas las ediciones de la EPO Rural. Hay facultades propias que son del gobierno provincial que las podemos ejecutar y aplicar. Como yo lo decía en el mensaje, las alígotas cero. Están exentos de todos los impuestos provinciales, como son los que producen granos, soja, los que producen maíz, toda la actividad primaria del sector citrícola, del sector de arándano, del sector de palta, del sector ganadero. Tucumán protege a las economías regionales. Bueno, esto en el ámbito tributario provincial, hasta ahí llegan nuestras facultades. Y después también hacemos gestiones a nivel nacional. Muchas, digamos, exenciones impositivas que conseguimos a nivel nacional para nuestros exportadores. Hoy Tucumán está en 155 países con nuestros productos y nuestros servicios, de 193 países del mundo. Y esto es gracias a la coordinación, a interactuar junto del Estado provincial con el sector privado, el polo productivo industrial más importante del noroeste argentino. Debo reconocer en el gobernador un hombre de muchas palabras conmigo. Las veces que hemos tenido que conversar, lo hemos hecho con mucha frontalidad y hemos quedado en seguir conversando. Me parece que estamos empezando a encontrarnos los tucumanos. La solución tiene que ser en trabajar y en ver que podemos tener razonamientos distintos, pero que hay una sola salida, que es la producción y el trabajo. Esta gran expo que se ha hecho este año, después de dos años que venimos de pandemia, sabemos que el futuro de la Argentina está en la agroindustria, en la producción. Trabajamos mucho desde la Cámara de Diputados, haciendo leyes y sancionando leyes que tienen que ver con esto del desarrollo de las economías regionales. El gobierno está haciendo un esfuerzo, la verdad, importante para poder acompañar, como por ejemplo ha sido esto del dólar soja. Trabajando juntos, unidos, aunque tengamos distintos puntos de vista, es importante el diálogo, el respeto y el consenso. El oficialismo no puede gobernar solo la provincia. Tenemos que tener acompañamiento de los sectores de la oposición. Y en ese sentido hoy, lo que ha conseguido la sociedad rural de Tucumán, reunirnos a todos. Nadie puede mirar para otro lado. Acá lo que nadie puede hacerse es distraído. El gobernador viene dialogando con todos, no solo los intendentes, sino también legisladores de los otros sectores políticos, tanto diputados nacionales, tanto legisladores provinciales. Este gobernador no tiene problema, es un gobernador democrático, que escucha a la gente y dentro de nuestras posibilidades les damos las soluciones.